¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Sí. Hoy es otro video de ceja, pero no es lo que ustedes piensan. No les voy a dar ninguna rutina. Vamos a intentar algo. Espero que salga bien. Ya ven como a veces tú te acuestas viendo videos en YouTube y dices de que estaría padre hacer eso. ¿Creen que me saldría? ¿Yo lo puedo hacer mejor? Bueno, vi un video de Jira Marbles donde se puso Just For Men en las cejas. Porque ella, así como yo, tenemos muy poquita ceja. Y pues, hay veces que quieres como hacer las cosas más eficaces. Entonces, hoy vamos a hacer algo así. Y, however, my girl, Jenna, se puso así como Just For Men en todos lados. ¿Estás supuestamente acurado con esto? ¿O estás supuestamente solo a ponerlo? Ya sabes, no sé la respuesta a eso. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, esperemos que funcione, es que me voy como a delinear y más o menos como quiero la forma, y luego por dentro ya voy a rellenar. Vamos a esperar que esto funcione. Pero hay una pequeña variante. Yo no tengo Just For Men, tengo Options Care. Ay, el fiel de Navidad es que el Just For Men cuesta 200 pesos, oigan. No iba a gastar 200 pesos para arruinarme las cejas. Vamos a ver las instrucciones a ver qué hice. No se aplique en cejas y pestañas. Ni modo. Viene solución activadora, tinte permanente en crema, un cepillito, el instructivo y una vasijita donde voy a revolver todo. Vierta una cantidad igual entre tinte permanente en crema y solución activadora en el recipiente mezclador. Incorpore hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Con ayuda del cepillo, aplicador distribuye la mezcla comenzando a las raíces, ¿verdad? Una vez terminada la aplicación, deje reposar 5 minutos. Es importante nunca exceder los 10 minutos de tiempo que puse. Entonces me lo voy a poner y vamos a esperar unos 7 minutos. Entonces lo que voy a hacer primero, antes de mezclar esto, es que voy a delinear un poco con mis cejas. A como a mí me gustaría tenerlas siempre. Oigan, imagínense que esto funcione. Voy a tener cejas bonitas durante no sé cuánto, no dice cuánto dura. Pero esto lo puedo hacer una vez cada 15 días y ya no parecer muerto. Aquí, por ejemplo, voy a poner aquí donde no tengo pelitos. Es que este espulilla no sirve. Poner aquí, poner aquí. Digo todo esto, ¿verdad? Pero para esto estoy delineando, para ver partes donde tengo que poner. Ahora, en el recipiente mezclador, vamos a poner partes iguales de la solución activadora y del tinte permanente en gel. Vamos a vertir aquí un poquito. Ahí se ve. Una rayita. Y luego este, también una rayita. Este color se supone que es castaño oscuro. Como mi cejo, mi cabello. Entonces ya puse ahí la rayita esta. ¡Uy! Vamos a mezclar hasta formar una pasta homogénea. Y lo que voy a hacer es que en vez de aplicarlo con esto, con esta, lo voy a aplicar con una spoolie de ceja. Por eso sirven este tipo de videos. Porque, por ejemplo, Jenna Marbles lo hizo con el spoolie que venía en el Just For Men y fue too much. Se manchó la piel y todo. Entonces yo aprendí de sus errores. Y ustedes pueden aprender de los míos. Si no sale bien. Entonces, con una spoolie, voy a tomar el producto. Y pues, que sea lo que ellos quieran. ¡Ay, güey! ¡Uy! ¡Qué nervio, qué nervio, qué nervio! Mándame buena vida. No, saben que esta spoolie está muy grande. Tengo una más chiquita. Se supone que como mancha esto en la piel, eso es lo que hace que se vea más... ¿Túpido? ¿Es la palabra que estoy buscando? Salió más fácil de verlo con la bruchita. Y con el spoolie. Esto me quedó muy grande. Dejen ustedes, este es el lado de las fotos. O sea, si esta me quedaba fea, todas las fotos van a ser muy feas. ¿Qué es lo que veo diferente? ¿Por qué las veo diferentes? Ya, verdad, mejor. Ya ahí la dejo. No voy a hacer que lo ríe más. Ok. Son las... 1.53. A las 2, regreso. Va a quitarme. Pues ya pasaron 7 minutos. Oigan, ya no me dejen hacer este tipo de cosas. No tengo ganas como de irme a enjuagar toda la cara, porque pues me maquillé, ¿verdad? Entonces, con una toallita desmaquillante, con esta y tengo un poquito de agüita aquí. Con esto me voy a desmaquillar. O a quitar estos cosos. Y ahorita, pues, si funciona, ya nada más me retoco ahí un poquito. La neta, oigan, lo hacen por lo mejor. Oigan. Vengan conmigo. No está tan mal, oigan. Está muy lejos de acá. Creo que eso es algo que puedo hacer de que cuando vas a ir a... ¡Ay, ahora pa' Semana Santa! Te pones years for men, vas a las albercas, y sales con ceja. Ok, en esta sí tengo un poco de área de oportunidad, la neta. Pero esta no me quedó... Esta no me quedó mal, oigan. O sea, no estoy diciendo que esté perfecta. Ni que sea un microblading. Ni que lo sustituya. Pero no está tan mal. Teniendo en cuenta que la semana... No es cierto que el miércoles pasado fue un fail. Lo de mi mascarilla de huevo con papel higiénico. Esto sí funcionó. Oigan, estoy incontenta. Ya la gente va a pensar que tengo cejas. Tengan mucho cuidado. O sea, no les estoy diciendo que esto sustituya ir con un profesional. Claro que no. Tampoco estoy diciendo que yo soy una profesional en cejas. Ni que sea la mera punta del tren. Entonces, si quieren intentarlo, solo tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Que no les va a entrar nada en los ojos. Si son alérgicas a la ajena, porque aquí decían en la cajita, si son alérgicas a la ajena, no se lo pongan porque les puede hacer reacción. Y, pues si pueden, si tienen su piel sensible, mejor evítenlo. O si quieren hacer primero una prueba de sensibilidad de que en el antebrazo y todo esto, háganlo primero. Estoy un poco preocupada porque no quiero como incentivar un mal comportamiento. Si está padre, la neta, siempre y cuando no tengas piel sensible. Gracias, yo no tengo piel sensible. Y puedo darme el ojo de hacer estas tonterías en mi cara. Y si no, estaba dispuesta a parar de que las consecuencias. Pero todo sale bien, gracias a Dios, creo. Por favor, por favor, por favor, tengan mucho cuidado que no les caigan los ojos. Porque dice que puede causar ceguera. O sea, si está denso esto. Por favor, tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Pues sí, o sea, no sé, cuando hace calor, por ejemplo, que si es un tremendo maquillaje me ponga mejor. O para ir a albercas o para ir a playa. Creo que está súper bien. Pues nada, si les gustó este video, no olviden darle un like. Una bonita arriba. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web. Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.